Música Quizás por qué viniste mirando en tu playa Escondido tras las cañas fuerte mi primer amor Me llevo tu dulce y tu amor por donde quiera que vaya Y amó toda la viento arena cuando amor fuego se me nació Que en la piel tengo un sabor amargo de llanto enero Que ha advertido en ti si el pueblo se arquecece a Estamul Para que grites de azul tus largas noches de invierno Y a fuerza de esta aventura tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino Soy cantor, soy busquero, me gusta fuego y el vino tengo alma de marinero Y que me voy a hacer Señor Y así me vive en el Mediterráneo 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 Mi cuerpo será un camino, redalga de Agostino, sea María la que quitará con él. Y sécate más porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Ay, 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 ay Gracias.